A partir de la noche de este jueves y el fin de semana, se pronostica la posible caída de agua nieve, lluvia y temperaturas por debajo de los 0 grados, debido a la entrada del frente frío número 30 de la temporada. La encargada del Departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, Guadalupe Gallo, informó que vienen días de frío. Hay potencial para caída de nieve, puesto que viene también en el norte, acá en Sonora, la tercera tormenta invernal, y esto va a generar la caída de nieve o agua nieve, sobre todo en las partes altas de Coahuila. El descenso se va a sentir a partir de hoy en la tarde-noche. Esperamos temperaturas por debajo de menos 5 grados, sobre todo en las partes altas, pero también en la zona urbana se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en la mayor parte del estado. Entonces, también vienen vientos fuertes, lo que se va a sentir es una sensación térmica menor. Recomendó a la población protegerse del intenso frío que estará sintiéndose a partir de este jueves y durante todo el fin de semana. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.